Milwaukee, Wisconsin, 6 de la mañana, 25 de julio 25 de julio, 6 de la mañana, Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos Bueno, pues aquí ya, una troca Ya tengo la herramienta arriba Hoy es sábado, trabajar un rato Por la mañana, sábado por la mañana 25 de julio El objetivo es un controlador Pero vamos a dar algo de comer aquí Una parquería en Medi-Granás 2 de la mañana, El sello de la puerta Reparado Hora de lonche A comer A comer que? Papas 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 Gracias.